Hoy te traigo una reflexión. Es una reflexión sobre el conocimiento y vengo a hacerte una propuesta. Si yo te dijese hoy que hay algo que tú puedes hacer para conseguir escalar tu negocio más rápido, ¿lo harías o no lo harías? Seguramente me dirías, sí Jesús, pero depende, ¿no? Bueno, y si te digo que es gratis, ¿lo harías o no lo harías? Yo estoy seguro que llegados a este punto el 99% de las personas lo harían. Vale, pues existe algo que genera una brecha muy grande entre los mejores empresarios y directivos del mundo y el resto. Y no es otra cosa que el conocimiento. Vale, partiendo de esta base se hizo un estudio en Estados Unidos a los directivos de las grandes empresas que cobraban como 300 veces lo que un empleado medio. Sacaron un patrón en común que compartían todos. ¿Sabes cuál es ese patrón en común? Los libros. Todos, todos, todos los directivos que cobraban 300 veces más que cualquier empleado medio leían de media 60 libros al año. ¿Qué quiere decir esto? Que al final cuanto más sabes más fácil es entender todo lo que te rodea y poder usarlo en tu beneficio. Entender la economía, entender los ciclos económicos, entender la administración de empresas, gerencia, entender la gestión de empleados, entenderlo todo. Todo, todo. Así que desde hoy te invito a pensar sobre ello. Dale una oportunidad a la lectura. Puedes buscar libros gratis en internet si no puedes comprarlos. Y es algo en lo que no es que atimo. Cada vez que compro libros me gasto 500 euros porque trato de consumir libros para alcanzar esos 60 o más libros anuales. Así que nada, espero que te haya sido de ayuda y ponlo en práctica y me cuentas qué tal. Y si no sabes por dónde empezar, yo tengo una lista muy chula en jesusmadroga.com. Verás que hay un desplegable en el menú y pone biblioteca. Ahí hay 10 libros creo que son, que son algunos de los que más me han gustado a mí. Más úteres me han sido de los que he leído hasta ahora. Sobre todo, no son específicos de marketing, son genéricos para cualquier emprendedor. Así que te animo a que empieces por ahí. Si después de leerlos cambias de opinión, te animo a que dejes un comentario y me cuentes qué tal te han parecido. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias!